Bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, te saluda Solivan Esquite, misionero de Palabra de Vida Guatemala. El día de hoy nuestra meditación se encuentra en el Salmo número 61, al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selá. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Como ya sabemos, los judíos tenían una colección de cantos que utilizaban en la adoración a Dios. Esta colección es conocida como los salmos. Debemos recordar que están, debemos recordar que estos salmos están agrupados en cinco libros distintos para hacer un total de 150 salmos. Aunque debemos recordar que, a pesar de esta clasificación, claramente se pensaba en un todo con una introducción en el salmo 1 y 2 y su respectiva conclusión con los salmos 146 al 150. Este salmo 61 debía cantarse acompañado de un instrumento de cuerda. Es un canto hermoso. Es un salmo en el que David está clamando y suplicando. El Rey David está expresando una completa confianza en Dios. Prestemos atención al inicio del salmo. En el versículo 1 dice Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Vemos aquí a un hijo que en repetidas veces había clamado a Dios y una y otra vez le había respondido. Y tiene confianza para decirle, oye mi clamor. Así como en otras ocasiones, él entendía que sus oraciones eran escuchadas como todas las demás. Pero suplica y va más allá cuando dice, atiende mi oración. Es decir, por favor, atiende mi oración porque estoy en esta situación complicada. El salmista expresa su situación diciendo, desde el cabo de la tierra aclamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca más alta que yo. Lo que está diciendo es, me siento tan lejos de ti. De manera figurada dice, estoy en el fin, pero lejos. Posiblemente esta oración la hace cuando huía de Absalón y por tal razón siente estar al borde de la muerte y alejado de su Dios. Le dice, sácame de aquí. Llévame a un lugar seguro a donde sólo tú me puedes llevar porque está fuera de mi alcance. En los versículos 3 y 4 le dice, Dios mío, te conozco. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David está dando gracias y glorificando su nombre porque su protección ha estado con él. Podés ver que no está diciendo voy a habitar en mi palacio donde estoy seguro, sino en el tabernáculo, recordando que su presencia estuvo allá en el desierto, en medio de las tribus de Israel, en una tienda. Esta idea está dando, es más estimado el tabernáculo que cualquier lugar en el mundo aparentemente seguro. Ahora llegamos al versículo 5, pero hagamos, ahora llegamos, ahora llegamos al versículo 5, pero hagamos un pequeño alto y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una promesa a Dios? O no le haces promesas porque eso no lo puedo cumplir, entonces mejor no prometo nada y así no tengo que cumplir o no tengo que cambiar esto malo que hay en mí. O sencillamente no tengo que hacer nada, estoy bien así. Pero el salmista aquí dice, has oído mis votos, aquellos que hizo en el pasado, votos de lealtad en gratitud a Dios. Y Dios oyó esos votos y le dice, me has dado la heredad de los que temen tu nombre, pues le puso como rey sobre los los que le temen. Los versículos 6 y 7 hacen referencia al único que puede cumplir estas afirmaciones, el gran hijo de David, el prometido a los hombres, el Mesías. David se veía muy limitado a sí mismo, pero el rey eterno vendría de su linaje y esto se cumple en Jesucristo. El versículo 8, el salmista está terminando su oración alabando y exaltando el nombre de Dios. Daré gloria a tu nombre, a tu santidad, a tu misericordia, a ti que eres bueno y también eres bondadoso, a ti que eres el salvador, a ti que eres mi refugio. Esto lo haré para siempre y la forma en que puedo hacerlo es pagando mis votos cada día. Como hijo tuyo voy a dar testimonio al mundo cumpliendo las promesas que he hecho delante de ti, pero tú estarás conmigo para siempre. Hoy te desafío a que veas en tu interior y te examines. Seguro hay algo que debes dejar de hacer o también debes empezar a hacer algunas cosas. Haz tus votos, prométele a Dios para dar testimonio, para dar testimonio que sos hijo de Dios. Al terminar este breve comentario queremos recordarte que la importancia, al terminar este breve comentario queremos recordarte de la importancia de vivir una vida agradable a Dios en todas las áreas de la vida y que cumplir aquellas promesas hechas a Dios representan una gran bendición y por supuesto es una forma de predicar el evangelio, ese evangelio que transforma. No olvides ir a la palabra de Dios y este podcast no debe sustituir de ninguna manera tu tiempo devocional. El deseo de nuestro corazón es que juntos podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dios te bendiga.